Un 22 de noviembre de 1780, en un rincón de Choluteca, en la Sultana Sur, nació uno de los hombres más influyentes de la historia, José Cecilio del Valle, conocido como el Sabio Valle, quien se destacó por redactar el acta de independencia de Centroamérica. Además fue un filósofo político, abogado y periodista hondureño. Valle pasó de ser opositor de la democracia a ser un defensor de la misma. Las relaciones políticas que tenía José Cecilio del Valle eran tan, pero tan abundantes que le permitía conectarse con franceses, italianos, con miembros del Parlamento Español. O sea, realmente José Cecilio del Valle era una persona brillante, con ideas demasiado adelantadas a su época. Él en su momento, parte de su leyenda negra por lo que es el ataca de conservador, es que él manifestó que Centroamérica no estaba lista para una independencia. Y de hecho, él lo expresa en su carta. Centroamérica debería organizarse de una forma que pueda asegurar que haya seguridad en sus elementos logísticos como Estado, que el Estado se pueda organizar, que se pueda pagar al Estado y que no sea necesario tener que estar solicitando préstamos a diferentes lugares para poder construir la nación centroamericana. Valle era un hombre de mentalidad moderada que creía firmemente en el derecho de las personas a la libertad y al cambio sociopolítico. Además, contaba con una biblioteca privada que fue donada a la Universidad Francisco Marroquín. Esta fue una de las fuentes de sabiduría inagotable en beneficio de todos los ámbitos de una sociedad, como la centroamericana que desde 1821 había emprendido su carrera por la conformación de estados soberanos, libres e independientes de cualquier dominio. La influencia de Valle es tan grande como la de Morazán, tanto que podemos encontrar calles en Guatemala, en Francia, en Italia, que llevan su nombre. Y es un elemento que los hondureños debemos resaltar y debemos sentirnos orgullosos porque realmente Centroamérica le brindó el privilegio de tener tres de los hijos más grandes y que nacieran en nuestro país. Falleció un 2 de marzo de 1834, pero su legado vive en el corazón de los centroamericanos, donde los sueños del pasado no necesariamente se convertirían en una sociedad ideal del futuro, porque somos el presente que día a día contribuirá para decir si estamos abatidos o degradados, para darle al extranjero nuestras riquezas y nuestra nación. Para All Honduras, les informó Esly Rodríguez.